Soy Jesús Alejandro Valdés Nieblas, estoy trabajando en el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo. Tuvimos el placer de tener como conferencista al señor Francisco Yañez y fue una excelente, excelente conferencia motivacional. La verdad nos agradó mucho, nos hizo saber precisamente que con la actitud, el tener una visión y el ser perseverantes, podemos alcanzar muchas metas y podemos tener que alcanzar nuestros sueños y que nuestros sueños se hagan realidad. Sigamos trabajando y una felicitación al señor Francisco Yañez por esta maravillosa conferencia. Gracias.